Comenzamos nuestra sesión de hoy con un pequeño calentamiento, empezamos de abajo para arriba, empezamos con tobillo, hacemos rotación en sentido, sentido contrario, nos vamos con el otro pie, rotación en un sentido, sentido contrario, vamos a nuestra rodilla agachando y subo despacito, agachamos un segundo despacito, separamos un poquito las piernas, círculos en un sentido, sentido contrario, nos vamos con la cintura, empezamos círculo hacia un lado, al otro lado, nos vamos aquí bajando hacia un ladito y al otro, despacito, uno más cada lado y nos vamos al ombro, con plazo de atrás, vamos ampliando un poquito el movimiento, despacito, despacito, uno más cada lado y nos vamos al ombro, con desplazando un poquito, vamos hacia delante, empezamos solo hombros, ampliando un poquito, hacia delante, vamos hacia delante, hacia delante, se trata a las piernas, las piernas y Y nos vamos un poquito más el cuello, hacia delante, normal, despacito, hacia delante y al frente. Haciendo los movimientos, uno más, bien, continuamos, vamos a girar un poquito de tronco, lateral, despacio, a un lado y al otro, flexionamos el cuello hacia delante, a lo otro, rodillas, cinco, una más, pegamos pies, mano lateral, a la rodilla. Flexionamos hacia delante, codo en rodillas. Muy bien, cruzo pie, tocamos rodillas delanteras. Flexionamos hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante, hacia delante. Basketionamos hacia delante, hacia delante, hacia delante. aja musicales, silencio, ideally un poco a poco tocando hume pie, a lo mejor que la Contraño Muy bien Pega un pie Bajamos Y lo quedamos abajo Un placer un momentito Subo Igual Una más Bueno, vamos a realizar Todas las baterías de ejercicio Y cada secuencia La vamos a repetir Tres veces Si se considera bastante fuerte Pues Si hay gente que puede hacerla dos veces O una única vez No hay ningún problema ¿Vale? Comenzamos Un poco separada la pared Más Desde la altura de la cadera Llevamos hacia atrás Y altura de la cadera Hacemos igual Pero Llevamos hacia atrás Y arriba Atrás Arqueando un poquito Abajo Y arriba Bien Pegamos Nuestra mano a la pared Pienes puntitas Echamos Pienes hacia delante sin separar las manos de la paleta. Venga, echamos un poquito hacia adelante. Brazos estirados adelante, llevo manos hacia el lado. Brazos estirados adelante. Igual, pero con el codo aburrido, llevando el codo hacia el lado. Me gusta mi reggae. Bien, piernas un poquito separadas, brazos adelante, llevamos los dos brazos hacia un lado y al otro. Lo hacemos igual, pero con las piernas juntas. Vamos a un lado y al otro. Volvemos a separar nuestras piernas y llevamos los brazos hacia arriba. Vuelve desde aquí, llevamos hacia atrás. Vuelve desde aquí, llevamos las piernas juntas. 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 Nos giramos hacia la pared, con pie apoyado en tu suelo, rodillas. Con puntera, 4. Giramos, brazo altura al pecho, sentadilla frontal, ancada hacia delante, vamos. ¡Gracias! Bien, nos regalo un poquito, separo, igual, en un grito. ¡Gracias! Muy bien, preparamos, sentadilla más alto, bajo, brazos delante, vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a realizar todo lo de ejercicio. y cada secuencia la vamos a repetir tres veces. Si se considera bastante fuerte, si hay gente que puede hacerla dos veces o una única vez, no hay ningún problema. Comenzamos. Un poco separada la pared, manda desde la altura de la cadera y vamos hacia atrás y altura de la cadera. Hacemos igual, pero vamos hacia atrás y arriba, atrás. A ver, que anda un poquito. Abajo y arriba. ¿Vale? Pegamos nuestra mano a la pared, piernas puntitas, echamos piernas delante sin separar las manos a la pared. ¡Vale! 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 Echa un punto hacia adelante, brazos hacia adelante, llevo mano, hacia el lado. 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Adaptando el codo al旁ar 2, 1, 2, 1 y 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 piernas un poquito separadas brazos adelante llevamos los dos brazos hacia un lado y al otro lo hacemos igual pero con las piernas juntas vamos a un lado y al otro volvemos a parar nuestras piernas y llevamos los brazos hacia arriba desde aquí y llevamos hacia atrás y 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 piernas separadas a un lado y al otro abajo piernas juntas a un lado y al otro abajo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cerramos. Sentadilla en asalto. Bajo, brazo delante. ¡Vamos! Acabamos con el estrenamiento. Cuello. Cuello. Bajo. Lateral. Lado contrario. Codo arriba. Mano a la pata. Contrario. Soltamos. Brazo. Bajo en la cara. Kiroko. Bajo. 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 De acuerdo. Abaixo. Calzado. Abaixo. Acab toado. ya, como, un lado, un lado, un lado, un lado, un lado, y arriba, lo que quieres, y arriba, subo, rodilla, pecho, rodilla contraria, solta, rodilla, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Génelo. Juntar. La puntuaria. El diez. Y arriba. Ahora, voy a tomar un parámetro.